Caso cerrado O sea, estás hablando de un... ¿Qué mamá quiere internar a su hija? Mire, doctora, mi esposo y yo llegamos hace 20 años aquí a los Estados Unidos Mi esposo padecía una enfermedad muy grave Él era hemofílico Sí Con el tiempo se fue agudizando su enfermedad A él se le inflamaban las articulaciones Tenía hemorragias internas Casi, casi dejó de caminar Imagínese lo que era para mí Solo piensas en ti En ti, en ti No, no, yo no quiero hacerme la sufrida, doctora Ella nunca vio, sí, para mí también Y fue algo que ella nunca entendió No, ella nunca entendió que yo también estaba sufriendo Sí, yo la entiendo Y lo peor de todo Nosotros siempre pensamos que él iba a fallecer por su enfermedad Pero exactamente hace un año Cuatro meses con cuatro días Íbamos de regreso a la casa El piso estaba resbaloso De la nada ¿Te vas a poner excusas? De la nada Se me para un carro enfrente No, nada de excusas de que estaba lloviendo Fue tu culpa que haya pasado esto Pegamos con el muro de contención Y él recibió el golpe más fuerte El golpe principal Cuando yo reacciono Había sangre por todos lados Yo no sabía qué hacer Buscaba a Jessica en el carro No la veía Y estaba en el suelo Volteaba a verlo a él Todo lleno de sangre Yo no sabía qué hacer No sabía cómo reaccionar Desgraciadamente él falleció Cuando pasa esto Las dos caemos en una depresión muy fuerte Fue muy difícil salir adelante Empiezo a salir Empiezo a vivir mi vida otra vez Empiezo a tratar de ayudarla Y Dios me puso en el camino a una persona ¿Un año después? ¿Usted cree que amaba a mi papá de verdad? Me casé hace cuatro meses Ok Es una buena persona Quiere a Jessica No es una buena persona Me quiere a mí Me ha ayudado No quieres a nadie No me quieres a mí No querías a mi papá Jessica, yo te amo Yo te amo, entiéndelo Pero lo que tú necesitas Ana ¿Por qué estás aquí hoy? Porque quiero a mi hija ¿Lejos de ti? Lejos de ese señor Diecisiete años, doctora Oh, Jessica es menor de edad Jessica es menor de edad Y ahora me sale con esto ¿Con qué? Quiere matar a su hijo, doctora No quiero matar a nadie Pero está embarazada a Jessica No quiero matar a nadie Está embarazada y quiere abortar, doctora Pero de quién Pero ¿y el embarazo de quién? ¿De dónde salió el embarazo? Porque es mi vida y es mi cuerpo Y yo voy a hacer lo que yo quiera Su novio, doctora Yo quisiera que usted me ayudara Que le ingresaran Hasta que termine su embarazo Porque yo no quiero que cometa esa locura Es un asesinato No es un asesinato Una niña menor de edad Que tenga su hijo Doctora, solo Dios puede dar la vida Y solo Dios puede quitarla Ella no tiene ese derecho Muy bien Yo sí tengo el derecho Porque es mi cuerpo Y puede decidir Yo no quiero tenerlo Yo no voy a dar esa autorización Nunca Todo lo que vivimos con mi papá Sí, estoy deprimida Lo acepto Pero no estoy loca O sea, estoy consciente De lo que estoy haciendo Ya tomé la decisión No piensas las cosas No es nada, papá Primero explícame No puedes razonar ahorita ¿Te embarazaste por accidente? Sí, doctora Fue un accidente ¿Tu papá te apoyaría en el aborto? Por supuesto que me apoyaría Claro que no Nadie sabe por lo que pasamos todos Por lo que pasé yo al ver a mi papá así Quiero que ¿Por qué quieres abortar a ese? Yo no lo quiero No quiero tener porque no es un niño Es un monstruo ¿Por qué? Porque van a ser ¿Cómo vas a decir que es un monstruo? ¿Por qué? Es tu bebé Porque va a tener la enfermedad que tenía mi papá Y yo no quiero que él viva lo que vivió mi papá Y cómo sufrió mi papá Y cómo vivió a tu lado Pero por qué va a tener la enfermedad que va a ser feliz ¿Por qué? Porque se hereda Vamos a invitar al doctor Misael González y a la doctora Vivian González a que pasen a la sala ¿Hay algún testigo en este caso? ¿Hay testigo? Sí, doctora Sí, trae a los expertos y pásame al testigo junto con los expertos Hola doctora, buenas tardes Buenas tardes Yo soy Eduardo, soy el novio de Jessica Para mí es ella muy importante en la vida Por eso estoy aquí para apoyar a Ana, su mamá ¿Cómo vas a defender a mi mamá? ¿Dices que me amás? Te amo y lo sabes Y por eso estás defendiendo a mi mamá O sea, tú quieres tener esa criatura, es lo que me estás diciendo Sí Doctor, ¿qué cosa es la hemofilia? Bueno, la hemofilia es un trastorno de la sangre, específicamente de factores de coagulación que hacen que una persona al tener un sangramiento, pues no pueda coagular adecuadamente y el sangramiento puede ser desastroso Las mujeres pueden tener un, como tienen dos cromosomas X y uno de los cromosomas está afectado, pues es portadora, pero no desarrolla la enfermedad En este caso, los hombres, cuando nacen de una madre que es portadora tienen el 50% de probabilidad definitivamente de manifestar la enfermedad porque tienen un cromosoma X que está afectado más el Y ¿Se puede saber si una persona que está embarazada, esa criatura, viene con la hemofilia? Se puede saber, hay que esperar alrededor de las 16 semanas para hacer un acuerdo o sentesis que sería, pues tomar un sample Pero entonces ya después de las 16 semanas, entonces no se pudiera hacer el aborto Definitivamente Doctora González, ¿de qué manera esta chica llega a comprender que su madre después de la pérdida de su esposo, un año y pico después, se enamora de otra persona? ¿Puede ocurrir? No quita que amaba a su esposo Lo importante es lo que tu mamá hizo en vida de tu papá Quiero decirte que si ella lo amó, ella lo respetó, ella tuvo un compromiso hacia él Pero ella lo maltrataba, ella no lo cuidaba Pero esa puede ser tu percepción también No, ella no lo va a ver en este instante Ella está rebelde, ella está enojada, ella está rabiosa, ella es de culpa Ella está pasando por este momento Inclusive el embarazo puede ser un resultado de esta rebelión hacia la madre Estoy segura que puede serlo también Una reacción Una total rebelión de parte de ella Y acuérdate que el proceso de luto cada persona lo vive de una forma independiente No hay un término de que diga en un año estás curada, en dos, en tres o en un mes O sea, cada persona procesa el luto de una manera diferente Y tienes que respetar eso Totalmente diferente Decisión del caso Yo no voy a inyectar mis sentimientos en este caso Yo voy a aplicar la ley en Ohio que es la que tienen ellos En el estado de Ohio, los menores de edad pueden hacerse abortos con el permiso de sus padres Si sus padres no le dan el permiso Entonces tienen el derecho de buscar el permiso de un juez En este caso en particular, yo quiero que ella se haga la prueba para ver si ella es portadora Y dependiendo de esa preciera es positiva Yo te doy el permiso Para que te hagas el aborto No, doctora, no puedo autorizar esto Si es que tú escoges hacer No, doctora Y si no lo eres, realmente no hay una razón Esa es mi decisión Espero que la tomes con respeto Y te respetes a ti, a tu cuerpo, a tu vida y a tus decisiones He dicho, caso cerrado Sea cortés, ande con cuidado Edúquese lo más que pueda Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare Hasta el próximo día Doctora, la amo a ella, llamo a ese bebé Y quiero que crezca bien, que sea feliz Porque tiene que crecer mismo con una tercera persona en mi casa Y cómo va, y ella la trajo Y fue a encontrar todo, su esposo, que te haga esto Y ella me dice, no, pero no, pero no Que no sabía eso, pero que no, pero no pares Nunca ha sido poder venir Fuimos enamorando, salíamos, nos divertíamos Para resumirle la cosa Terminamos en la cama Nosotros empezamos a hablar de matrimonio y todo eso